Menudo follón se ha montado con eso de lo de los cantos pintados de los libros. Pero es que si es el mismo libro, qué tontería. O sea, es que, ¿para qué se monta tanto follón si el libro es el mismo y no significa nada? ¿Te lo puedes leer igual? ¿Por qué? Tú no lo entenderías. Entonces, esto es más o menos el pensamiento que tengo todas las veces que escucho ese tipo de pensamientos de personas que a lo mejor este tipo de ediciones le parece totalmente estúpidas, que no entienden por qué se ha montado tanto follón, para que haya mucha gente que consiga un libro con cantos pintados, si es el mismo libro por dentro, se puede leer igual, es la misma historia, no cambia nada. Sí que cambia, sí que cambia algo, y sí que cambia algo para personas como yo, que además de lectoras, somos coleccionistas. Y esa es la principal diferencia de querer, a lo mejor, una edición con estos cantos pintados, que para mucha gente puede resultar ridículo, a no tenerlos. Si no consigo la edición, bueno, pues no la conseguiré, no pasa nada. Pero a mí me encantaría tenerla, y en este caso al final la conseguí gracias a una amiga. Y con todo el lío que se montó con la edición de Alas de Hierro, yo Alas de Sangre tengo la edición octava, en su momento no me enteré que existían esas ediciones de lujo, y llegué muy tarde. Yo creo que son ediciones que están hechas para personas como yo, como os digo, personas que somos coleccionistas. Como por ejemplo también tenéis la edición, la nueva edición coleccionista, la edición limitada de Fabricante de Lágrimas, que también se ha apuntado a la moda de lo de los cantos pintados. Ahora, si entráis en librerías vais a encontrar un montón de libros en ediciones de tapa dura con los cantos pintados. Y sí, por supuesto, el libro por dentro es el mismo libro, se puede leer igual, también tenéis de tapa blanda, tenéis de edición de bolsillo en muchos otros casos. Pero somos personas que además de leer disfrutamos mucho de tener una edición bonita, una edición cuidada, incluso a veces si son ediciones limitadas, pues también nos encanta. Y este es el caso tanto del Fabricante de Lágrimas como de Alas de Hierro. Y yo también entiendo a la gente que diga, pues bueno, yo prefiero, yo me compro la edición de tapa blanda de una novela, porque yo me lo quiero leer y yo no tengo ningún tipo de gusto por el hecho de que tengan estas ediciones. Además, no me quiero gastar más dinero, a veces las ediciones de tapa blanda, pues mejor pueden tener 10, 12 euros y la edición de lujo, según el libro, pues pueden ser 20, 25, según. O sea, os estoy diciendo números al azar. Pero, como os digo, las personas coleccionistas adoramos este tipo de ediciones. Mirad, por ejemplo, la edición que me regalaron de Orgullo y Prejuicio en inglés. Yo tengo diferentes ediciones de una misma novela y habrá gente que dirá, pero si ya tienes la novela, ¿para qué la quieres en diferentes formatos? Precisamente, porque yo soy coleccionista y me encantan. Y además, cuando hay ediciones tan cuidadas, ediciones que tienen detalles, ya os enseño en otro vídeo esta edición, tiene además extras, pues nos encantan. Tengo diferentes ediciones, esta es de Sentido y Sensibilidad, esta otra también es de Orgullo y Prejuicio, con los dibujos originales de la novela, y tengo muchas otras ediciones de Orgullo y Prejuicio, porque es mi novela favorita. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay siempre esa especie de polémica de, yo no me quiero gastar tanto dinero, pues para eso están las ediciones normales, muchas veces las ediciones rústicas, las ediciones de tapa blanda, pero para personas coleccionistas, incluso para regalo, estas ediciones coleccionistas, pues gustan mucho. Y por ejemplo, también hay ediciones coleccionistas, esto es una novela de Anne May, y en este caso se trataba de una edición en tapa dura, y de la misma novela salió la edición en tapa blanda. Y quien quería comprarse la edición en tapa dura, además de tener una edición más cuidada, con una sobrecubierta con un póster detrás, pues además venía con extras. Extras, como pueden ser postales, unas pegatinas, y estos son, pues eso, otro tipo de edición limitada, y yo también quise conseguirla, porque también me gustaba mucho. Entonces, así es lo que somos los que somos, además de lectores, coleccionistas, porque nos gustan las ediciones bonitas. Entramos en una librería y directamente se nos van los ojos a las ediciones que son de tapa dura, las ediciones más cuidadas, y nos encantan. Y ahora os voy a enseñar otra edición especial, en este caso no de una novela, sino de un álbum ilustrado, de un ilustrador que me encanta, pasa que esta edición está un poco ya envejecida y está un poco estropeada, que es Mark Raiden y es Pink Sheet. Existe una edición más pequeña, una edición más asequible, y existe, y sacaron esta edición especial, tamaño Jumbo, como podéis ver, es bien grande. Al final por dentro es igual, es un poco más grande, pero yo estuve durante meses buscándola para poder conseguirla para mi colección. La conseguí en una librería Italia online. Y lo mismo, habrá mucha gente que me dirá, pero si habrías conseguido la otra mucho más barata, y la habrías conseguido más económica y más rápidamente. Sí, posiblemente, pero me apetecía mucho tener esta edición especial, es una edición especial, que en otro vídeo os hablaré sobre ella, y es el hecho de ser coleccionista, además de lectora, que nos encantan las ediciones bonitas. Por lo tanto, si tenéis a algún amigo, a vuestro amante, a vuestro esposo, a vuestra esposa, a un familiar o a lo que le encantan los libros, idos directamente a la sección de libros en tapadura, incluso a las secciones de ediciones coleccionistas, ediciones más cuidadas, y os aseguro que le vais a hacer muy feliz. A mí me haríais muy feliz. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que me contéis un poco si tenéis alguna edición coleccionista, o si por el contrario os parece una tontería esto de tener ediciones coleccionista cuando podéis poner ediciones en tapa blanda. Al final, para gustos colores, y todos son igual de buenos los gustos. Espero que os haya gustado el vídeo, y hasta luego. ¡Gracias!